El resumen de las noticias de hoy, la quinta pata te lo trae. Prisión para Carrión. Por decisión unánime, Freddy Carrión fue condenado a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual. Abogados del exdefensor del pueblo apelarán la sentencia. Esta tarde, el presidente Guillermo Lazo y la Policía Nacional dialogaron sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Lazo reiteró su apoyo a la fuerza pública. El jefe de Estado declinó la convocatoria realizada por la Asamblea Nacional respecto al caso Pandora Papers. La mañana de hoy, cientos de ciudadanos se concentraron en la Plaza Grande para respaldar la gestión del presidente Guillermo Lazo. Personal médico de los hospitales Pablo Arturo Suárez y general docente de Calderón recibieron la tercera dosis de vacunación contra el COVID-19 con refuerzo de AstraZeneca. El carnet de vacunación que los ecuatorianos obtuvieron en el exterior tendrá la misma validez que los nacionales, atrimó la ministra de Salud Jimena Garzón. Únete a nuestras redes sociales, comparte nuestro contenido. La quinta pata, nosotros la buscamos.